Aquí en Roma, en la mañana de ayer domingo 4 de septiembre, el Papa Francisco beatificó a Juan Pablo I, el Papa cuyo pontificado duró tan solo 33 días. La ceremonia se llevó a cabo bajo la lluvia en la plaza de San Pedro del Vaticano, ante miles de personas procedentes de todas partes del mundo. Como es tradición, el rito de la beatificación se llevó a cabo al inicio de la Santa Misa. El obispo de Beluno Feltre, junto al postulador de la causa y el cardenal Beniamino Estela, solicitaron al Santo Padre beatificar al siervo de Dios, Juan Pablo I. Después, el cardenal Estela leyó una breve biografía de Albino Luciani, acompañado por la vicepostuladora, Estefanía Falasca. Al terminar la lectura de los datos biográficos, el Papa Francisco declaró beato a Juan Pablo I. Más tarde se descubrió un gran retrato del nuevo beato colocado en la fachada de la Basílica de San Pedro. Mientras que los presentes aplaudían y el coro entonaba el Aleluya. Finalmente, el Papa Francisco recibió una reliquia de Juan Pablo I que fue colocada a un lado del altar. Durante la ceremonia, el Papa Francisco destacó la humildad y la alegría del conocido como Papa de la Sonrisa y alentó a imitar su ejemplo para vivir sin concesiones y amar hasta el extremo. En su homilía, el Papa invitó a imitar a Jesús para amar sin medida, mirando al Crucificado para purificarnos de nuestras ideas distorsionadas sobre Dios y también sobre nuestras cerraciones, a amarlo a Él y a los demás, en la Iglesia y en la sociedad. También a aquellos que no piensan como nosotros e incluso a los enemigos. En esta línea, el Santo Padre alentó a amar hasta el extremo con todas sus espinas, no las cosas hechas a medias o la vida tranquila. Además, explicó que con su sonrisa, el Papa Luciani logró transmitir la bondad del Señor y dijo también que es hermosa una Iglesia con el rostro alegre, un rostro sereno y un rostro sonriente, que nunca cierra las puertas, que no endurece los corazones, que no se queja ni alberga resentimientos, que no está enfadada ni es impaciente, que no se presenta de modo áspero ni sufre por la nostalgia del pasado, dijo el Papa Francisco. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias.